Hola que tal, mi nombre es Héctor López y bien voy a ampliar rápidamente la práctica de terminar de explicar lo que viene siendo la herramienta Zuburi, tenía ya corriendo Kikali Linux, la voy a apagar, procedemos a correr Zuburi y veremos aproximadamente cuánto tarda, es muy rápido, dependiendo cuánto le hayan dejado de memoria RAM, yo le asigne un promedio de un gig y medio a dos, ahorita vemos con exactitud y mientras tanto expandiré la práctica de este ganografía con esta herramienta que se llama DeepSound en la versión 2.0, esta te permite básicamente meter dentro de un archivo de mp3 o una canción por ejemplo, alguna cosa escondida que no necesariamente se va a ver, tu aparentemente ves el archivo de música, es lo que se reproduce, pero adentro hay mensajes secretos o codas ocultas, vamos a ver un ejemplo, vamos a abrir primero un carrier que es básicamente el canal por el cual vamos a transportar nuestro archivo encodeado, que tiene este ganografía, vamos a tomar como ejemplo algún mp3, aquí estamos leyendo un mp3, vamos a añadir un archivo secreto, puede ser cualquiera, incluso un archivo de Excel, aquí te dice básicamente cómo va a ser el output y le pones encodear, tú aquí puedes añadirle una criptografía muy avanzada, añadirle un password, por ejemplo, del 1 al 5, es lo más recomendable, tomamos 3 dígitos más, bien, guardemos esto y aquí el archivo ha sido creado, otra versión diferente, pero que ya contiene este archivo de Excel dentro de la canción o dentro de ese mp3, seguimos, esta herramienta es básica para cualquier investigación digital forense, el que les permita a ustedes correrlo en pantalla completa, depende mucho de las tools o las herramientas adicionales que ustedes pueden instalar a Oracle para que interactúe con el sistema operativo, generalmente se corre así como VirtualBox Tools y lo instalas por medio de APT, nos habíamos quedado en la clase pasada en la parte de análisis de malware, otra cosa también que se puede hacer con esta herramienta es directamente recuperar passwords o la parte de password recovery o password cracking mediante distintas herramientas, tenemos esta herramienta que se le llama Aircrack que es muy utilizada antiguamente para crackear las contraseñas de wifi, solo requería cierta cercanía y una buena tarjeta como lo son las alfa y con esta tú hacías inyección de paquetes y podías crackear con esta herramienta, Aircrack menos NG, ahora ya está la versión como de Next Generation, una más nueva, entonces pues se la recomiendo mucho, alguna otra herramienta podría ser de Sniff, esta es una suite de distintos como scripts que les permiten por ejemplo Sniffar directamente las cuestiones de mensajería instantánea, las cuestiones de algún protocolo como lo vienen siendo los protocolos de email como POP3, SMP, también pueden hacerlo para HTTP, para el protocolo web o para FTP, entonces esta es como una gran suite para la parte de Sniffing, está esta de FcrackZip, esta pues obviamente como lo dice se puede para crackear archivos de .zip, todos estos archivos comprimidos que vienen en zip, ustedes le pueden añadir aquí un archivo de lista de usuarios comunes y de passwords comunes, o todo un diccionario completo en español y esto lo va a intentar de una manera muy agresiva y muy rápida, de muchas veces por segundo, muchos intentos por segundo, lo cual le permite crackear en una cantidad de tiempo relativamente corto cualquier usuario y cualquier password. Bien, tenemos esta otra herramienta que se llama HatchCat, esta herramienta de HatchCat sirve para también el cracking, actividades de cracking, John the Reaper, también muy conocido por complementarse con las Rainbow Tables y servir para crackear los usuarios de Windows, esta de aquí, John the Reaper. Y bien, tenemos alguna para crackear los PDFs, si nos envían por ejemplo algún archivo de PDF pero este tiene password, esta herramienta nos podría servir para nosotros vulnerar esa contraseña. Y el tan conocido y muy eficiente, Hydra, lo vamos a correr, también sirve para eso, para las cuestiones de cracking, tenemos algunas cuestiones que podemos customizar, básicamente aquí nosotros ponemos la IP, vamos a simular aquí alguna IP no existente para completar el ejemplo, podemos especificar el puerto, el 21, el 80, etcétera, dependiendo del servicio que queramos nosotros aquí vulnerar o especificarlo mediante una lista o algún menú desplegable. Tenemos varias opciones para distintos protocolos, por ejemplo podemos crackear bases de datos como Postgres y instalar incluso para el protocolo seguro de Socker Secure Layer o SCL, lo podemos activar, lo podemos decir que es Averbose, yo generalmente activo todas estas, sé que dicen que para qué, pero entre más información tengas tú, más fácil es depurar o crear el script que te hace falta. Entonces, bueno, en la parte de passwords, aquí es donde yo les digo que ustedes cargan una lista, le dan clic aquí y aquí ustedes agarran su diccionario, lo abren y se lo cargan a la parte de usuarios y aquí también así mismo con la lista de passwords. Y bien, aquí le dicen que lo deben de intentar y aquí ustedes pueden tunear el número de tareas y las veces que va a intentar de timeout, esto es como hago un intento, cuánto me espero, hago un intento, cuánto me espero. Esto aquí obviamente hay que comentarlo para tener un mayor performance sin excederse tanto a la capacidad de su máquina virtual o de su CPU. Aquí pueden modificar un poco los métodos de HTTP, en dado caso de que necesiten también utilizar un proxy, aquí lo pueden configurar, algunas variables adicionales, y bueno, aquí ustedes ya le dan Start y aquí es cuando empieza, ¿no? empieza y ustedes tienen que checar obviamente su output para ver cuando ya tengan un suceso o tengan un usuario craqueado. Bien, seguimos. En la parte de análisis de red, tenemos para lo que vienen siendo los logs. Los logs es como todos esos registros que dejan las computadoras cuando se inicializan o cualquier servicio de computadora, estos registran unos logs. Aquí tenemos algunos para analizarlos. Tenemos también para analizar lo que vienen siendo los pickups, como ya lo mostré en el curso de Wireshark. Ustedes pueden generar una captura del tráfico de la red y analizarla con distintos programas después. Bien, en la parte de wireless, tenemos herramientas que nos sirven mucho para la parte de wiredriving o poder checar todas estas señales conforme a un mapa y GPS. Esa herramienta se llama Kismet. Y asimismo, en esa sección, tenemos todas las herramientas para la cuestión de análisis de red ARP Scan. Por ejemplo, este es un análisis de todo el tráfico de nuestra red. Y lo ocurre obviamente con el comando help o sin parámetros. Aquí nosotros tenemos que llenar el comando para poderlo ejecutar. Asimismo, también contiene Zenmap. Esta versión ya ha sido descontinuada en Kali Linux. Entonces, si lo quieren ustedes correr, pues, este sistema operativo podría ser una mejor opción. Aquí aún lo seguimos teniendo el Zenmap. Pueden especificar un target, definir el tipo de escáner que quieren hacer y simplemente darle Scan. Y, boom, empieza a escanear cualquier segmento o cualquier target que ustedes le pongan. Bien, seguimos en la parte de análisis de imágenes. Con esto me refiero a que generalmente también, así como lo hice con la herramienta Deep Sound 2.0, ustedes pueden hacer lo mismo en archivos, por ejemplo, de JPG o en archivos de PNG con distintas herramientas. Todas esas vienen incluidas en esta suite. Tenemos para la parte de análisis de móviles. En cualquier sistema operativo, ya sea este Android, tenemos lo que viene siendo ADB, la APK Tool, lo que es Fastboot. Para la parte de BlackBerry, también tenemos herramientas de análisis. Para la parte de iOS o el sistema de Apple o el iPhone, ustedes ya lo podrían ustedes básicamente analizar con esto. Tenemos lo que es el iPhone Backup Analyzer 2, el Backup Examiner. Básicamente ustedes aquí ya parsean muchas cosas y directamente del respaldo les sirve para mucho análisis sobre ubicaciones, mensajes, cualquier cuestión de mensajería sobre WhatsApp u otro tipo de cuestiones de cualquier mensajero. Mientras no esté encriptado y no sea para nosotros difícil encontrar una herramienta dentro de GitHub que nos sirva para ese servicio en específico, no debería de ser complicado poderlo extraer y analizar. Aquí tenemos algunas para WhatsApp, de hecho. Voy a correr algunas de ellas para que se entienda un poquito. aquí ustedes simplemente extraen la multimedia o todas las fotos y videos de un peritaje informático extrayendo la base de datos encriptada que tiene un WhatsApp. Aquí está, WhatsApp Forensic. Vamos a correr alguna otra. Y tiene bastantes para ese propósito en específico. Entonces, si ya las abrimos todas, por ejemplo, las de un propósito en especial, nos daremos que tenemos una suite de herramientas que podemos utilizar en específico para WhatsApp. Aquí ya en realidad tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, como cinco o seis herramientas dentro de esta distribución que nos sirven para la parte de forénsicos, en específicamente del servicio de mensajería de WhatsApp. Bien, siguiendo con esto, tenemos también herramientas para lo que viene siendo Open Source Intelligence. Tenemos incluso un módulo que nos permite cambiar todo el sistema operativo y tunearlo para esta tarea. Si solamente vamos a realizar análisis que requieran una investigación, pero no forense, sino una investigación en base a cuestiones activas. ¿A qué me refiero con cuestiones activas? Por ejemplo, tu cuenta de Instagram está activa, sube y baja fotos, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, tu cuenta de YouTube, todo eso está activo. Las técnicas de OSINT directamente van a estos métodos abiertos y hacen como consultas y no las despliegan con información que generalmente no debería desplegar o cierta información adicional que es lo que nos sirve para obtener todas estas correlaciones de información. Por ejemplo, aquí tenemos una para Instagram se llama Instagram Scrapper y así podría abrir distintas herramientas. Una de las más conocidas es SpiderFood, Maltego, Twint, Gas Mask, Creepy. Esta nos sirve para analizar y extraer la ubicación de GPS de alguna fotografía. Siguiendo con el sistema operativo completo para la parte de análisis de lo que mencionó la red y la parte de cloud viene lo que se puede hacer herramientas para Amazon. También tenemos herramientas para distintos servicios como Secure Shell. incluso podemos analizar lo que vienen siendo contenedores de Docker. Esto es muy útil ya que las nuevas máquinas, por ejemplo, la nueva Meta Exploit Table o herramienta o máquina que nos brinda Offensive Security, los que hacen Kali Linux para la parte de Pentesting, ya muchas cosas se basan en Vagrant, donde tú simplemente con perfiles tú vas creando diferentes máquinas virtuales que soportan las distintas vulnerabilidades que tú ya tienes que explotar. Y bueno, ahora sí ya hemos completado todo el sistema operativo a detalle. Para cualquier duda o información no duden en contactar a la OMHE. Y bueno, ya ha sido todo. Hasta la próxima. Y bien, vamos a ver si hay incluso alguna pregunta antes de finalizar. Ok, ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.